Es el aire que refiro Es como un sueño escondido Son revuelos de mi tierra Que con la luna se encuentran dentro de mi corazón Es un río de sentimiento Un camino de recuerdo Son tristezas y alegrías En mi alma han dibujado el pincel de la ilusión Es mi razón de vivir Una locura sin fin Un equipaje que me hizo feliz Noche es que no olvidaré Donde el cariño encontré De todo lo que me quiere Y estaré en mi ser Muero por la copla Lo diré mil veces Y ya me dio todo Y todo le di Muero por la copla Que lo sepa el mundo Pase lo que pase Sigo estando aquí Y ese día Que me hace volar Como gaviota Entre el cielo y el mar No puedo vivir sin ella No he podido acostumbrarme La soleteó un día de mi mano Y vi como las estrellas Me dejaron de alumbrar Es mi razón de vivir Una locura sin fin Un equipaje Que me hizo feliz Noche es que no olvidaré Donde el cariño encontré De todos los que me quiere Y ya están en mi ser Muero por la copla Lo diré mil veces Y ya me dio todo Y todo le di Muero por la copla Que lo sepa el mundo Pase lo que pase Sigo estando aquí Y ese día Que me hace volar Como gaviota Entre el cielo y el mar Muero por la copla Que lo sepa el mundo Pase lo que pase Sigo estando aquí Y ese día Que me hace volar Como gaviota Entre el cielo Y el mar